hola qué tal estamos probando este fiat station vago fiat tipo station wagon la verdad que es un coche espectacular con muchísimas novedades y sobre todo con muchísimas ventajas es un 1600 de gasolina cinco puertas seis velocidades la verdad que apenas notas la vibración del coche porque es espectacular un coche muy suave un coche muy sobre todo muy cómodo tanto para los pasajeros como para el propio conductor que apenas se nota los vaivenes de la carretera un coche espectacular un coche a la hora de la conducción es cómoda es sencillo la verdad que una buena carrocería grande la carrocería vamos cómodo la reacción de velocidad a seguridad que te da el vehículo pues entra dentro del sector que está enmarcado este vehículo la verdad que es una gran apuesta como como vehículo una apuesta segura además de un consumo muy bajito de 3,7 litros cada cada 100 kilómetros y sobre todo un coche bastante potente si estamos realizándole pues responde bien a la salida del vehículo carretera está respondiendo muy bien en ciudad también nos hemos movido con él y pese a ser una carrocería station wagon como todos sabéis tipo ranchera pues es cómodo de conducir en ciudad también no se te hace un coche grande ni pesado la verdad que tiene muy buena muy buena pinta este vehículo y lo más importante la seguridad contra el aparcamiento sensor de aparcamiento también muy importante tiene la asistencia en frenado de acercamiento al vehículo la parte delantera cámara trasera ayudando en el aparcamiento y la verdad sistema de seguridad del vehículo parece muy buena muy aceptable y muy encajada en el sector que están vendiendo este vehículo fiat tipo station wagon una apuesta segura no lo duden